Ya está prácticamente confirmado el equipo inicial que Guillermo ha determinado con Rossi en el arco, Bufarini, Izquierdos, Magallán y Olaza. La mitad de la cancha con los tres hombres que preveíamos cuando hablábamos de esto. Hernández, Barrios y Pablo Pérez. Por afuera de un lado Villa, del otro lado Pavón. Y en el centro del ataque, Zárate. En el banco, por supuesto, lo destacado, Cabo y Carlos Tevez. Han quedado afuera el mismo Almendra y Bebelo Reynoso. En un rato, por Ecomedios, AM1220. ¡Gracias!